El Torromoto El Torromoto El Torromoto El Torromoto El Torromoto Estábamos todos en la casa en ese momento durmiendo ya cuando vino el Torromoto alarma sin luz y sin lemo quedamos todos asustados a mi me pidieron la terraza en la terraza local estaba conversando con una clienta cuando empezó a moverse todo los autos afuera, las alarmas se activaron donde se movieron y todo el asunto y después se cortó la luz y ahí nos dimos cuenta que la cosa se venía pesada, la gente arrancó todo arrancamos Yo vivo allá en Esterro la Cruz y a mi me pillo allá y al oso día vine en la mañana vine para acá para la playa a ver las embarcaciones donde hayan quedado Estaban todas las embarcaciones arriba en la costanera unas en el mar otra en la laguna y otra en el paldo de ahí ya no podíamos nada acercarlo al mar Estaban en el día porque estaba prohibido también los carabineros los marinos estaban en zonas de de prohibición y yo me subí cuando estábamos abajo estaba con mi hija y mi hijo había de buscar a mi señora que estaba en la casa y nos juntamos todos abajo con el personal y yo subí al inicio de la terraza y me di cuenta que no estaba el mar que el mar se había ido para adentro así que vamos chicos le dije yo vamos arrancando porque esto es algo raro ahí me llevé a toda la gente al Cerro de la Cruz empezamos a recuperar los botes ya pues de a poco ya empezamos a salir a la mar también como los tres días después ¿Los tres días tiros? Sí, salieron a la mar los botes pero algunos botes eran como dos o tres porque ya ahí ahí calmó el terremoto tiempo ahí calmó venían puras réplicas nomás y ya de avanzar pero a salir y ahí empezó ya la embarcación a sacar algunas más porque unas quedaron hecho tiras los motores hicieron tiras los motores quedaron los dueños de los botes quedaron sin motores las embarcaciones hecho tiras como tres o cuatro en vacaciones perdías también que quedaron para la orilla de la laguna cosas quedaron en la puntilla en las piedras y así se empezó el proceso después pues bueno ya vinieron las después vinieron las ayudas del privado Habían 19 pilares que duraban a ese lado y 8 al otro lado el local estaba de lado pero no se cayó porque como recibió toda la madera de los kioscos que estaban al frente y eso lo mantuvo en pie ahora si no hubiera sido por esos kioscos no le habría pasado nada tampoco porque el agua habría pasado por abajo nomás efecto palafito después llegaron unos bonos en el cual de 6 millones para todos para los damnificados del terremoto de los cuales a mí me los me los quitaron no me lo dieron por porque mi hermano trabajaba en Corfo era el director regional de Corfo entonces había como que había un nepotismo así que por lo tanto no me correspondía ese bono y el Pepe Cuervo lo paré gracias a Dios con lo mío sin ayuda de nadie a quien tengo que darle gracias es a la gente de la piscina Pura Vida porque ellos me ayudaron a limpiar vinieron como 30 voluntarios y gente de acá de Piscilema también amigos conocidos y todos me ayudaron a a parar el local los maestros que me hicieron el local los los iniciadores de del Pepe Cuervo en su inicio que son los Don Lulo Carreño con sus hijos vinieron después también a hacer la la reconstrucción a tratar de dejar todo lo más derecho posible para que las para que cerraran las puertas bien como yo no es llegar y poner palos nomás para dejarlo a nivel pero ellos lo lograron ellos lo hicieron hicieron su trabajo pero el Pepe Cuervo como les digo lo separó solo no es llegar Gracias.